¿Qué es la que hay? ¡Cordy Joe! Es tu chico Cali de Blaga para la esencia del género TV Pero ya tú sabías eso Un saludo a todos mis fieles Y a todos los nuevos que se han suscrito a este canal Gracias a todos Y a los que antes que se acabe este video Se van a suscribir Gracias Chapacalla, tú eres parte del combo JP Sergent dijo El éxito no se logra solo con cualidades especiales Es sobre todo un trabajo de constancia Y de método de organización Antes que todo Sí, porque es antes que todo No es antes que nada, como dicen muchos Primero quiero mencionarles dos temas Que yo recomiendo que busquen en la esencia del género.com El primero es de Diosi ¿Por qué me peleas? No subo a la terraza Despedirme con un beso a picos De cuando te cazas mi... Y el segundo tema es de Darrell Pichring Miengo Flow Joderme, paserme Yo sé que muchos se podrán identificar con este tema Tuve que joderme, paserme Dos tremendos palos Abajo está el link donde pueden descargarlos por la esencia del género.com Ahora sí, vamos Su anoche, el exponente del género urbano, Cosculluela Se machucó un dedo cerrando la puerta de su auto Y ahora vamos a estar hablando 10 minutos sobre eso No me hagan caso Pero no crean, hay quienes sacan un video así Ahora lo serio Esta semana pasada fueron los ASCAP Awards Para los que no saben que es ASCAP Aquí les voy a derramar la sabiduría ASCAP es una compañía conocida por sus siglas en inglés ASCAP o A-S-C-A-P Que significa en inglés American Society of Composers, Authors and Publishers Que en español sería Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores O el S-A-C-A-E Saca-E No, 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 no Pero pues esta gente Ellos protegen los derechos del autor O el copyright De compositores, productores, ¿verdad? Todo lo que tú compongas de propiedad intelectual Anyway, a lo que quería llegar era Que se pudo observar dentro del género urbano A Farruko y también a Santana, The Golden Boy Entre otros Que recibieron galardones por su labor como compositores Donde Farruko aprovechó para zumbar vela una agüita Y escribió Para los que dicen que el cachetón no escribe También se pudo ver a DJ Urba Recibiendo un premio En la cual compartió este momento con 50 Cent Viva la manín Viva la manín Estamos a cara Premio Anca Ganadores, pierdo la cabeza Gracias a mi gente Que para todos los panacitos del equipo Porque nos apoyan, gracias ¿No era con 50 Cent? Ah, que diga Con Romen Coño, es que se parece Su DJ Urba le agradece a Dios Por sus bendiciones Y dedicó su premio Para todos los que apoyan su música A su hija Lara Y a su colega y hermano Romen Felicidades muchachos De parte de la esencia del género TP Y cálido placo Déjenme en su comentario aquí, ¿verdad? Felicitando a los muchachos Porque no todos nada más En los bochinches Y las pere de la guerra Hay que felicitarlos también Por su buena labor Hoy Tal vez a lo que estés viendo este video Ahora mismo Ya esté pasando ¿A qué me refiero? Pues a la manifestación Frente a la cárcel federal de Puerto Rico Donde fanáticos Y gente que apoyan Dicen que van a hacer Una manifestación Pasiva Tranquila Simplemente para mostrarle apoyo A Anuel AA Y créeme Yo estoy completamente de acuerdo Con mostrarle apoyo A alguien que esté pasando Por una situación difícil Como han visto en mis videos Pero hay que ser realistas Yo creo que aquí Todos sabemos No nos podemos hacer De la vista larga Que es lo que usualmente Tiende a pasar En un evento Donde reúnen A muchos fans Del género urbano En un solo lugar Aunque si ya vemos Fans fieles Y serios Que apoyamos Y queremos lo mejor Para el género urbano También existe el caco y la yal Que vienen a formar revolucion Y no traen soluciones Sino que muchas veces Forman parte del problema ¿A qué me refiero? Antes de que se crean Que estoy generalizando Porque siempre sale uno Me refiero a los que se aparecen Para formar peleas Y revolucion Es que a veces salen tiros Y sanganerías Y cosas así Y los videos por Facebook Y estos que vienen a formar problemas Son la mayor causa Del por qué El género urbano Es tan marginado Solo les digo Que se acuerden de esto Lo que ustedes hagan afuera Le puede afectar a Anuel Positivamente o negativamente Un mal rato Que le hagan pasar a la policía O a empleados ¿Verdad? Facultad Quieren llamarle De la cárcel federal Lo que puede causar Es que saquen a Anuel del país Y lo envíen a otro estado Como tienden a hacer muchas veces En la cárcel federal Así que tranquilo Quieto mi gente Acuérdense Todo lo que hagan Puede afectar Negativo o positivamente Así que ustedes Déjenme en su comentario ¿Qué creen de esta manifestación? Por supuesto En estos días Vamos a tener más videos Porque después que se haga La manifestación Sabremos que fue lo que pasó Y vamos a estar informándole aquí Así que pendiente Por otro lado Anoche en Orlando En la discoteca Venio 578 Se iba a estar presentando Pucho 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 Como se diga Son de los encargados Lo pusieron a cantar a él Sumamente tal Y el artista intentó Dar su show Pero como en muchos lugares Después de cierta hora Tienen que cerrar los negocios Cierra las barras Cierra la discoteca So Pucho Intentó con todo y eso De cantarle a su público Pero le apagaron la música Con todo y eso Intentó de cantarle a su público Y le apagan el micrófono Coño Así que Pucho Hoy subió a sus redes Un video donde le está pidiendo Disculpas a su público Oye dímalo a mi gente Me quiero disculpar Con todos ustedes Toda mi gente de Orlando Por no terminar el show Aquí en Venio En Venio 578 Pero ustedes saben Que no fue culpa mía Ustedes saben el horario de aquí Fue culpa de la discoteca Me pusieron a cantar Me pusieron a cantar Super super tarde Y no puedo hacer más nada Me apagaron el sonido Les canté a capela Este Seguí a capela Me apagaron el micrófono Y si es por mí Yo les canto a ustedes Sin micrófono Pero ustedes saben Las reglas de acá Y Se jodió el show No puedo terminarlo Pero nos vemos pronto Ok Los quiero mucho Gracias por el apoyo Y seguimos sumando Esto es Casablanca Récolo Oíste La compañía más poderosa Del género Puñeta Pucho Nos vemos pronto en Orlando Les tengo una sorpresa No me voy a ir de aquí Sin nada Una sorpresa Wuh Yo de verdad Tengo que felicitar a Pucho Porque con ti eso Trató De darle verdad Algo a su público Y no decidió irse Como hacen algunos So hasta aquí Llegamos con otro capítulo más De la esencia del género TV Si te gustó el video O si no te gustó el video Regálame el like Comparte este video Por todas tus redes sociales Y no olvides de suscribirte al canal Que no te cuesta un carajo Por aquí al lado Tal vez vean un link Para mi blog personal De Cali de Blago TV Donde ya hablamos mierda Estupideza Cosas de la vida Etcétera Para que misionen conmigo Aquí podrán ver Nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Y también me pueden conseguir En Snapchat Por Cali the Blogger No olvides de visitar La página oficial La esencia del género No me gusta hacer negocio No me gusta hacer negocio No me gusta hacer negocio Exportado de Puerto Rico 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 Exportado de Puerto Rico